En este video te contaré el caso más impresionante de reencarnación, tanto que se te va a erizar la piel. Así que, empezamos ahora mismo. Cuando hablamos de reencarnación, hay dos puntos de vista. Los que no creen en ella y simplemente se van, no les interesa nada, y los que sí. Estos últimos son bien peculiares porque podrías estarles hablando horas y horas y horas y te seguirían escuchando a fondo. Entonces, si tú eres del segundo grupo, acompáñame a conocer la historia de Cameron Macaulay. Créeme que es bastante impresionante. Cameron Macaulay nació en el año 2001, en Glasgow, Escocia. Allí vive con su hermano y con su madre. Cameron era un niño normal, común y corriente como cualquier otro, hasta que llegó a la edad de tres años. Desde ese momento, el niño comenzaba a hablar de personas que nunca había conocido y, además, era capaz de describir perfectamente lugares donde, en teoría, nunca había estado. Comenzó a contar recuerdos de su antigua infancia vivida en la isla de Barra, frente a las costas escocesas. Incluso, dibujó con muchos detalles su antigua casa, la cual estaba ubicada en una bahía y desde donde, según él, se podía ver aterrizar aviones a través de la ventana de su dormitorio. También hablaba de su vieja familia, o por lo menos así lo llamaba, de la mamá y los hermanos de antes. Al principio, la madre y las maestras de Cameron pensaron que el niño tenía muchísima imaginación, pero esa idea fue cambiando poco a poco con el paso de los años. Ya que Cameron lloraba todos los días porque decía que extrañaba a su antigua familia y amigos, a los que él se refería como los de antes. También decía que extrañaba muchísimo a su perro, el cual él describía que era de color blanco y negro, y a su coche que le encantaba mucho, el cual era de color negro. La madre de Cameron en este momento ya se encontraba muy preocupada, así que decidió llevar al niño con un psiquiatra, y lo que ocurrió posteriormente los dejó impactados. Jim Tucker, el psiquiatra con el que Cameron tomaba sus terapias, se interesó mucho en la misteriosa isla de Barra, la cual el niño no paraba de mencionar. Entonces, decidió investigar un poco más sobre ella. Tiempo después, descubrió que, en efecto, la isla existía, y que se encontraba ubicada a más de 250 kilómetros de su actual pueblo. Unos días después, Cameron, su madre y el psiquiatra, decidieron acudir a la misteriosa isla de Barra, y al llegar, se llevaron una gran sorpresa. La casa de la bahía que Cameron describía a la perfección existía realmente, y lo más impresionante es que, en efecto, durante los años 60 ahí, vivió una familia de apellido Robertson. Pero, lamentablemente, se mudaron de la isla, y nadie sabía nada de ellos. Al día siguiente, Cameron y su madre recibieron una llamada en el hotel, donde se estaban hospedando. La llamada era de una mujer que decía haber vivido en la isla durante los años 60, y que además era familiar directo de los Robertson. La mujer les enseñó unas fotos, y en ellas aparecieron los tantas veces mencionados, perro, blanco y negro, y el coche de color negro. Cameron había acertado en todos los datos que mencionaba, excepto en uno. La mujer no recordaba que ningún miembro de su familia hubiera muerto atropellado. El caso de Cameron Macaulay es uno de los más completos y profundos acerca de la reencarnación, y creas o no en ella, sí te deja pensando, y personalmente, por momentos, te llega a erizar la piel. Como último dato, debo mencionar que la madre de Cameron asegura que el niño nunca habla sobre la muerte, y que la única vez que lo hizo, le comentó a un amigo que no se preocupara por morir, y que si lo hace, tarde o temprano. Tendría que volver. Y bueno, eso fue todo por el video de esta semana, pero si el video te pareció interesante, no olvides dejar un comentario, darle me gusta y suscribirte, porque cuenta la leyenda que si te suscribes, vas a reencarnar en tu animal favorito, ¿verdad, manita? Eso. Solo espero que tu animal favorito no sea un pollo, o un pavo, Navidad sería horrible. Ya saben que mi nombre es Borja, chao, chao. Gracias.